Muy buenas superhéroes, ya estamos aquí en un nuevo vídeo del canal de Blog de Superhéroes para analizar la última noticia oficial que saltó ayer por la noche la noticia inevitable, la que todos sabíamos que iba a pasar de un momento a otro, y es la cancelación del estreno en cines de Viuda Negra Disney ha estado apurando hasta el último momento, pero finalmente se ha confirmado lo inevitable, y es que Viuda Negra no va a llegar a los cines de momento. La película pospone su estreno pero no le dan nueva fecha para llegar a la gran pantalla eso no evita que evidentemente los fans nos empecemos a preguntar cuándo podría estrenarse la película. Todavía es un poco pronto para hablar realmente de fechas oficiales, pero bueno, vamos a especular un poco y vamos a ver qué tres posibles fechas se podrían elegir para el estreno de Viuda Negra así que comenzamos Primero de todo, pues toca hablar de cómo está actualmente la situación ya son muchos cines los que están cerrando sus puertas como han pasado en otros países, España sin ir más lejos y bueno, ahora mismo lo que se está hablando de es un cierre durante las próximas seis semanas pero ya se está hablando de que puede prolongarse hasta las próximas 12 semanas, es decir, ya estamos hablando ahí de un intervalo de tiempo bastante largo además ya se está solicitando que no haya aglomeraciones de más de 50 personas durante los próximos dos meses es decir, que si estamos ya en la segunda quincena del mes de marzo pues fácilmente nos estamos yendo a la segunda quincena del mes de mayo para que haya un primer estreno en cine por lo menos un estreno grande entonces, pues a partir de ahí es donde vamos a ver qué posibles fechas en concreto vamos a ver tres fechas en las que podría estrenarse Viuda Negra la primera fecha disponible sería la del 22 de mayo que es precisamente la fecha en la que se iba a estrenar pues la novena entrega de Fast and Furious de la franquicia Todo Gas claro, al quedarse libre y además un estreno tan fuerte como es la saga Fast and Furious parecería una fecha interesante para Viuda Negra ¿qué ocurre? que estamos hablando de una fecha que está a escasas dos semanas del estreno de Wonder Woman 1984 por tanto, pues prácticamente estaríamos enfrentando a las dos superheroines a la de Marvel y a la DC en la gran pantalla no lo veo un escenario interesante pues prácticamente sería un duelo en el que competirían las dos e incluso puede ser que hasta las dos saliesen muy perjudicadas de esa batalla entonces, no creo que sea un movimiento interesante para Disney la segunda fecha posible, por lo menos que se estaba planteando es la del 26 de junio es una fecha en la que únicamente tenemos el estreno de la película en un barrio de Nueva York es un musical que no parece tener especialmente pues tirón y no parece una competencia fuerte para Viuda Negra ¿qué ocurre? que esta fecha del 26 de junio la colocaría tan solo tres semanas después del estreno de Wonder Woman 1984 por lo que la amazona de DC va a estar pues todavía fuerte en taquilla y además esa fecha es una semana antes del estreno de Free Guy que es la nueva película que va a protagonizar Ryan Reynolds pues junto a Taika Waititi sabemos que es el director de Thor Ragnarok pero que en esta película ejerce de actor, de coprotagonista claro, toda la situación en la que estará Taika Waititi de especial fama y que Ryan Reynolds también tiene su tirón pues no parece que esta fecha del 26 de junio sea especialmente apropiada para Viuda Negra se podría estrenar, podría a lo mejor tener una taquilla pero no tener los grandes datos de taquilla que estamos acostumbrados a ver en las películas de Marvel Studios y por último la tercera fecha que se está empezando a plantear es la del 28 de agosto esto como ya os podéis imaginar pues abre el melón de lo que comentamos en el vídeo del otro día es la relación que guarda la película con la serie de Falcon and the Winter Soldier la primera serie de Marvel Studios que teóricamente se estrena en Disney Plus este agosto decíamos que si película y serie guardan relación que es a lo que estamos acostumbrados ya en el UCM pues claro, Viuda Negra se tendría que estrenar antes de Falcon and the Winter Soldier precisamente ante esto Variety ha publicado un artículo en el que explica que pues tras consultar con una fuerza interna de Marvel Studios la película de Viuda Negra se puede retrasar sin problemas sin que afecte al resto de la cronología del universo cinematográfico Marvel es decir que pues tiene libertad de estreno porque teóricamente según esta fuente no guardaría relación con ninguna de las otras películas o series del universo cinematográfico Marvel en ese escenario pues esta fecha del 28 de agosto parece bastante interesante para que se estrene Viuda Negra porque le permitiría pues unas cuantas cosas por un lado entraría después de verano entraría en la etapa de septiembre donde ya se empieza a activar todo y además podría dominar pues todo el mes de septiembre sin muchísima competencia lo cual es bueno para la taquilla además estaría pues todavía en salas durante el mes de octubre y recordemos que a principios de noviembre llega Eternos la segunda película de la fase 4 y por tanto pues va preparando el camino para la película de los Eternos ya a partir de aquí es decir si no se estrena el 28 de agosto ya hablaríamos de un estreno que estaría demasiado cerca a Eternos y por tanto parece poco probable salvo que Disney se vea obligada por causa mayor por las circunstancias en las que estamos y entonces ya si estaremos hablando de reestructurar todo el calendario de estrenos de Marvel Studios además estaría pues la variable que no estamos aquí considerando que son esas películas que han cancelado su estreno pero tampoco tienen fecha como por ejemplo Un Lugar Tranquilo 2 o la película de los nuevos mutantes que sabemos no tiene el tirón de Viuda Negra por lo menos no parece que lo vaya a tener pero es un producto de Disney por tanto tampoco ellos querrán hacer pues competencia con sus propios productos y además con productos tan similares porque al fin y al cabo son las dos películas de superhéroes por tanto las fechas de finales de agosto a lo mejor principios de septiembre parecen pues lo más plausible para un estreno de Viuda Negra salvo que ya como digo haya una necesidad mayor y bueno hasta aquí este pequeño análisis quiero saber que pensáis vosotros cuando creéis que puede estrenarse Viuda Negra así que tenéis los comentarios dejadme vuestras apuestas y vamos viendo ¡Un saludo!